Transición Energética y Energía Columna de Juan Espinal La semana pasada se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el 15º Congreso de Energía a Colgen, uno de los espacios más importantes que reúne los diferentes actores del sector eléctrico, un capítulo especial donde se celebraron los 25 años del gremio que representa el 85% de la capacidad instalada de generación de energía del país. Sin duda alguna, este sector es clave para evitar un apagón por cuenta de la entrada del fenómeno del niño, anunciado por el gobierno nacional. Natalia Gutiérrez, presidenta de Colgen, mencionó en su importante intervención, hace tres décadas nuestra historia era diferente, la electricidad era escasa. Esta situación generó pérdidas económicas enormes para el país y un precio monumental para la población. Esta coyuntura dejó un costo cercano a tres puntos del PIB y las pérdidas del sector productivo alcanzaron los 33 millones de dólares semanales de este año. ¿Cómo no proteger a este sector que es fundamental para la transición energética del país? ¿Qué sería nuestro país con un posible apagón? El Estado está en la obligación de garantizar un excelente servicio de energía a los 50 millones de colombianos. No podemos permitir que se repita lo vivido en los años 90 y 93, lo dicho en el Congreso. Ojo con un apagón, lo único que generaría es un problema en el sistema educativo de salud y en la industria. Recordemos que el apagón de hace 30 años llegó a ser diariamente 9 horas en Bogotá, 10 horas en la costa Caribe y 18 horas en San Andrés, de acuerdo a Colgen. Colombia no lo resistiría. Colombia se ubica a nivel mundial entre los primeros países con una matriz energética limpia, compuesta por 13 gigawatts de renovables y vamos a incorporar cerca de 12.1 gigawatts en los próximos 5 años. En el 2028 tendremos cerca de 25.2 gigawatts instalados de energías renovables, siendo uno de los sectores eléctricos con mayor integración de renovables a nivel mundial. Y para lograr la carbono neutralidad, estudios como el del CRI, para en él nos muestra que necesitamos multiplicar por 5 la capacidad instalada. La transición energética es una realidad que debemos sacar adelante, con el resto de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, GI, en un 51% al año 2030, constituyéndose en una de las metas ambientales más ambiciosas en el ámbito global, pero sin sacrificar la seguridad energética. Colombia no puede depender de ningún país energéticamente, incentivar la construcción de más hidroeléctricas, aumentar la producción de gas y de petróleo, agilizar la entrada en operación de los proyectos de renovables no convencionales. Y esperamos que se cumpla el mandato del presidente Petro, subfuncionario de la ANLA, quien manifestó en Alpolgen que su gobierno debe dar agilidad a las licencias ambientales que están en trámite. La energía es el eje de la vida cotidiana de la ciudadanía. Son 20 millones de colombianos en situación de pobreza. Si la transición energética al gobierno del cambio pero en reversa es justa, tienen que adoptar medidas para beneficiar a los ciudadanos y no por el contrario afectar su bolsillo. Ministra Irene Vélez, Transición energética sí, pero sin sacrificar la energía de los colombianos. La incertidumbre es alta. No hemos podido entender su estrategia de una transición energética justa porque hemos percibido que se torna más injusta que justa. Si llegamos a pasar por un apagón no será solo ahora el fenómeno del niño, sino la improvisación de un gobierno incapaz.